Ahí se crió y empezó a salir de cien, seguido en el movimiento, vivió ocho en la piel. Juros de cien, los que cabelaban en la bolsa, caballos caros del año, las mujeres más hermosas. Juros de cien, los que cabellaban en la piel, caballos caros del año, las mujeres más hermosas. Juros de cien, los que cabellaban en la piel, caballos caros del año, las mujeres más hermosas. Juros de cien, los que cabellaban en la piel, caballos caros del año, las mujeres más hermosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!